Bienvenidos a Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de empezar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana si quieren estar bien informados y quieren estar al tanto de la noticia. La ONU exigió una investigación exhaustiva sobre el caso de 47 presos en Venezuela. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que lidera Michelle Bachelet, se sumó a los reclamos del secretario general de la OEA, la Comisión Interamericana de DDHH y la oposición venezolana. La dictadura chavista insiste con que los reos intentaban fugarse, pero la oposición y las ONG denuncian que protestaban por alimentos. Antes de continuar con esta información, los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. De antemano, muchas gracias y vamos a continuar con esta noticia. La Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, encabezada por Michelle Bachelet, expresó su preocupación por el caso, sin esclarecer, de al menos 46 reclusos del Centro Penitenciario de los Llanos, en Guanare, Estado portuguesa. Estamos muy preocupados por los eventos en un centro de detención en Guanare, que resultaron en 47 decesos y 75 heridos, incluidos funcionarios de prisiones, alertó en Twitter. Instamos a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva, abordar el hacinamiento y garantizar los derechos básicos, enfatizó en referencia al régimen chavista de Nicolás Maduro, cuyas autoridades justificaron los decesos con un presunto intento de fuga. Familiares de los reclusos decesos desmintieron dicha versión y afirmaron que en realidad se les negaban las visitas y el acceso a la comunidad, lo que habría derivado en una inevitable protesta. En la misma línea que Bachelet se manifestó Luis Almagro, secretario general de la OEA, 46 personas eliminadas en un motín de presos hambrientos en la cárcel de Guanare, portuguesa, en Venezuela, otra inaceptable forma de la dictadura, sentenció el uruguayo. También en su cuenta de la red social, la Comisión Interamericana de DHH expresó preocupación por el caso. Exhorta autoridades a iniciar sin dilación investigación seria, imparcial y efectiva para determinación de la verdad, el enjuiciamiento y eventual castigo de responsables materiales e intelectuales de los hechos. La prestigiosa ONG Human Rights Watch también apuntó contra Maduro. José Manuel Vivanco pidió justicia. Mi condena por la eliminación de 46 detenidos en la cárcel de Guanare, en Venezuela, al régimen de Maduro. Le cabe responsabilidad por lo que ocurre en las prisiones. Debe haber justicia. ¿Qué opinan de esta información rápida? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados y quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Noticias al Día